bienvenidos a otro nuevo vídeo en la sección de bacteriología mi nombre es jesús méndez y el día de hoy vamos a ver factores de patogenicidad como tópicos que vamos a ver en esta clase son generalidades mecanismos de patogenicidad factores de resistencia a las infecciones y veremos por último las barreras protectoras empecemos con las generalidades y para iniciar debemos entender qué es la patogenicidad bacteriana la patogenicidad bacteriana es la capacidad de un microorganismo en este caso las bacterias de producir daño al organismo no todas las bacterias o los organismos pertenecientes a una especie patógena hacen el mismo daño de esta forma se le considera otro término como es el término de virulencia que quiere decir la virulencia es el grado de patogenicidad de la bacteria en ella cuentan los factores de virulencia que hacen o más o menos dañina a una bacteria y éstas pueden ser codificados por distintas estructuras como por ejemplo los cromosomas los plásmidos los tramposones o los bacteriófagos entonces los factores de virulencia van a ayudar a la bacteria a invadir al huésped por supuesto a causar la enfermedad y a evadir sus defensas como por ejemplo la presencia de la cápsula bacteriana que la protegen de la opsonización y de la phagocitosis veremos ahora los mecanismos de patogenicidad los mecanismos generales de patogenicidad de los microorganismos se van a dividir en tres uno es la adherencia o la adhesividad la invasividad y la toxigenicidad empezaremos primero por la adherencia los factores de adherencia por ejemplo algunas bacterias patógenas colonizan distintos sitios de la mucosa esto lo van a hacer mediante estructuras como por ejemplo los files o las fimbrias que van a tener la capacidad de adherirse a dichos células para poder ejercer su mecanismo de patogenicidad el siguiente mecanismo que vamos a ver es el de invasividad en las bacterias hay componentes de superficie que permiten invadir a las células del huésped y aquí tenemos por ejemplo una bacteria vamos a darle un zoom estos componentes van a estar codificados por plásmidos pero la mayoría de las veces por cromosomas que ayudan a la excreción de múltiples enzimas esto con la finalidad de poder invadir a dichas células y causar el daño y por último veremos el factor de toxigenicidad existen dos formas principales en las cuales este tipo de factores van a ejercer su función la primera son las endotoxinas como por ejemplo los lipopolisacáridos de la pared bacteriana por ejemplo de las gram negativas que van a causar fiebre cambios en la presión sanguínea inflamación choque y algunos otros eventos tóxicos y también tenemos las exotoxinas que van a incluir diversos tipos de proteínas tóxicas que van a producirse o secretan algunos tipos de bacterias patógenas a continuación veremos los factores de resistencia a las infecciones la resistencia a la infección bacteriana se va a encontrar fortalecida por distintos tipos de células y por supuesto por el sistema inmune innato la resistencia inicial ocurre mediante mecanismos no específicos mientras que la inmunidad específica se va desarrollando con el tiempo como por ejemplo tenemos aquí un humano y vamos a darle zoom a su abdomen y veremos el intestino en ella se van a encontrar este tipo de células fagocíticas como por ejemplo los macrófagos o inmunidad humoral como por ejemplo los anticuerpos que se encarga de opsonizar a estas bacterias para que después las células fagocíticas puedan eliminar a los agentes patógenos pero también tenemos susceptibilidad a algunas infecciones y en ellas se va a encontrar elevada en algunos pacientes como por ejemplo muy jóvenes o en pacientes muy ancianos en lo que su sistema inmune está inmunocomprometido por lo cual va a hacer que este tipo de pacientes sean más propensos a las infecciones y por último veremos las barreras protectoras debemos de saber que el organismo cuenta con distintas o diversas barreras de protección contra los microorganismos en este caso las bacterias y para enseñar un tipo de barreras protectoras vamos a tomar como ejemplo el sistema digestivo por ejemplo aquí tenemos el intestino delgado y el intestino grueso vamos a dar un zoom a esta parte y quiero que vean que existen diferentes tipos de estructuras como por ejemplo son los mucopolisacáridos la flora bacteriana residente los factores solubles algunas células del sistema inmune como por ejemplo los macrófagos los linfocitos citotóxicos las células cebadas los eosinófilos y algunos anticuerpos entre muchos otros aquí es donde se va a inducir una respuesta inmune local mediada por los anticuerpos igea y también por proteínas antimicrobianas que se van a encargar de opcionizar a las bacterias que quieran cruzar ese tipo de barreras entonces un gran ejemplo es el síndrome diarréico donde participan varios mecanismos de daño que van a alterar a la pared intestinal es decir va a haber una invasión de la mucosa intestinal van a haber mecanismos de toxigenicidad producción de citotoxinas y por supuesto van a alterar toda la arquitectura de la mucosa intestinal de bibliografía ocupé el libro de romero cabello edición número 4 muchas gracias por escuchar esta clase y nos vemos el próximo vídeo